Entonces, como padres, nosotros debemos de abrirle la puerta a los jóvenes para que puedan cuestionar sus creencias, no sin antes estar nosotros preparados para dar respuesta. Y he estado pensando en esas conversaciones que a veces son incómodas entre papás e hijos. ¿Puede suceder? Tal vez su papá está escuchando esto y dice, voy a tratar de ir a hablarle a mi hijo. Tal vez está concentrado haciendo algo particular y voy a ver cómo le hablo porque yo sé, me inquieta su fe, yo quiero pensar lo mejor para él, quiero lo mejor para él. Y me imagino que muchos papás o mamás fallan en el blanco, no logran entrar acertadamente al corazón de sus hijos. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco de cuáles son los errores más comunes, cuál es la forma de no hacer o no hablar con sus hijos sobre la fe pues también para que nosotros tengamos ese cuidado. Bueno, primero, yo creo que el error número uno es que yo escucho una y otra vez. Yo creo que esto viene también mucho desde el siglo pasado y que desafortunadamente la iglesia evangélica, el cuerpo de Cristo, se desvió a una perspectiva del fideísmo de solo tienes que tener fe ya y nos desligamos de la tradición tan rica y hermosa que es la tradición de la mente, la tradición del intelectual cristiano. Entonces, decirle a los hijos que solo deben de tener fe sin darles buenas razones es uno de los errores más grandes. No darles razones porque ellos saben que el cristianismo es verdad, pero no saben por qué es verdad. Y cuando alguien comienza a cuestionar el cristianismo alrededor de ellos, ellos dicen nunca me había planteado estas preguntas, no tengo respuestas para ellas y comienza a flaquear su fe. La segunda parte que es muy similar a esta es prohibirles cuestionar sus creencias. Las dudas respondidas de manera clara los van a llevar al pie de la cruz. Toda la verdad, si algo es verdad, es de Dios. La verdad le pertenece a Él. Es más, el mismo Jesús de Nazaret dice que Él es la verdad. No solo que la sabe, sino que Él es. Entonces, la verdad nos va a llevar a Dios. Entonces, nosotros podemos dudar hacia la verdad y dejarlos a ellos. Que busquen respuestas, que nos pregunten y nos ayuden y que nosotros les ayudemos a encontrar respuestas. Entonces, los errores más comunes es cerrar la puerta a preguntas y dejarles o obligarlos a ellos nada más a que tengan fe. Ahora, siempre nosotros sabemos que un Dios que pudiera ser explicado en su totalidad no sería un Dios digno de adoración porque debe existir cierto misterio. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos darles a ellos respuestas satisfactorias de por qué lo que nosotros les estamos enseñando es verdad. Cuando hay tanta competencia de cosmovisiones hoy en día, nosotros sabemos que si la verdad está de nuestro lado, nuestra cosmovisión, nuestra fe, nuestra creencia va siempre a ser superior en el sentido del poder explicativo que tiene en cuanto a todas las cuestiones existenciales que hay. Entonces, como padres, nosotros debemos de abrirle la puerta a los jóvenes para que puedan cuestionar sus creencias, no sin antes estar nosotros preparados para dar respuesta. Gracias. 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 Gracias.